Seis años ya pasaron, era la desaparición de Daniel Solano. Allí en la zona de Valle Medio, él venía del norte en realidad, pero trabajaba en tareas rurales aquí en la región. Pablo. Claro Carla, buenas tardes. Y verdaderamente el próximo 18 de noviembre será un día clave, porque sabemos que entre marzo y junio del próximo año habrá un juicio por la desaparición de Daniel Solano y hay siete efectivos policiales imputados, pero que no están tras las rejas, no hay ninguno de ellos. Pero claro, si es que verdaderamente arrojaron el cuerpo en el pozo del Jaüel, ahí sí habrá una prueba fundamental para imputar a estos siete efectivos policiales el próximo año. Mientras tanto, se cumplió un nuevo aniversario, ya el sexto de la desaparición de Daniel Solano y distintas personas de Choel, Choel y de Derechos Humanos salieron a la calle a realizar distintas actividades y reclamar por su aparición. Tenemos una experiencia más que positiva, sobre todo viendo, por más que a uno le parezca que es poco el acompañamiento, pero los que acompañamos acá, pues realmente tenemos ganas de estar y tenemos una obligación moral de estar. Este es nuestro lugar de lucha y este lugar donde nadie nos va a correr y vamos a seguir señalando la responsabilidad de todos los muertos que hay, todos a manos del Estado y ejecutados por la policía. Por eso mismo no únicamente los policías tienen que estar presos, sino que también desde el presidente para abajo son todos responsables de los asesinatos. Sinceramente tratamos de acompañar a la familia porque continuamente tratan de quebrarlos, de que no sigan luchando, de que bajen los brazos y bueno, estamos para eso, para fortalecerlos, para ayudarlos, para acompañarlos, para también nosotros tener experiencias sobre cómo se van evaluando las causas, cómo las van manipulando y manejando. Entonces, a través de esto poder colaborar con esta experiencia de transmitírsela a otras personas para que no caigan en dificultades con otras causas que puedan suceder. De lo que uno puede dar cuenta es de los años que ha estado sufriendo particularmente Gualberto, Romina, Mayra, Pablo, que han vivido acá en este campe, en estas condiciones. Y bueno, hoy me parecía muy importante recalcar que la última huelga de hambre que sufrimos todos acá, donde Gualberto Solano puso nuevamente en riesgo su salud, se levantó con un compromiso del gobierno provincial de afrontar todos los gastos, siempre y cuando la justicia accediera a bajar al jauel y después entramos en una maniobra judicial que costó muchísimo tiempo, casi dos años de dilatación. Lo que estamos exigiendo hoy es que cumpla ese compromiso que asumió a costa de la salud de Gualberto y también queremos dejar claramente que el Estado tiene que poner los servicios para resolver este tipo de crímenes de los cuales forma parte, lamentablemente. Se ha ganado mucho porque que Daniel persista en la memoria de mucha gente y que la lucha, digamos, a través de su familia y de sus abogados siga adelante, es un logro, es una victoria siempre. Que la familia se mantenga de pie es una victoria siempre, pase lo que pase, porque sostenerse en la lucha para las familias es tremendo.